Noticiarios Pulso Independencia editorial y pluralidad desde la Radio Pública Información que gira en torno al mundo A nuestro mundo Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este primer servicio informativo de los noticiarios Pulso Arrancamos semana, lunes 3 de abril de 2023 Les saludo con mucho gusto Alexia Cervantes y mi compañero Francisco Muñoz ¿Cómo estás mi querida Alexia? Así es, iniciamos semana 3 de abril Semana, mes, semana de azueto Vacaciones Así es, para todas las personas que tienen esa oportunidad Que bueno que estén descansando y para las que no Aquí nos vamos a encontrar porque tenemos mucha información Esa no para Lo más importante que se está generando en México y el mundo Esta tarde toma en posesión de su cargo Cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral Entre ellos su nueva presidenta Guadalupe Tadej Lorenzo Córdoba dio ayer su último mensaje Como consejero presidente En el que consideró que en su gestión México vivió el periodo más largo De estabilidad política Y que eso lo avala el reconocimiento de la ciudadanía Hacia el organismo A su vez el presidente nacional de Morena Mario Delgado afirmó que Lorenzo Córdoba Se va por la puerta de atrás como los ladrones Y confió en que con Guadalupe Tadej El organismo electoral vivirá una transformación interna Este domingo iniciaron las campañas en el Estado de México Y en Coahuila rumbo a las elecciones de este 2023 En donde se elegirá a nuevo gobernador o gobernadora Y sobre el accidente en globo aerostático en Teotihuacán Que dejó dos personas fallecidas Fue localizado el piloto en el Hospital General de Tulancingo Hidalgo Donde ya se encuentra bajo resguardo de elementos de la Fiscalía del Estado de México Un centenar de migrantes de ciudadanía venezolana Marcharon ayer en Ciudad Juárez, Chihuahua En una caravana que se llamó Ponte en Mis Zapatos Como homenaje a los 39 migrantes muertos En un incendio en la estación migratoria de esa ciudad Y en el panorama internacional Ucrania reconoció el avance ruso en Bakhmut Pero aseguró que aún tiene el control de la ciudad Por su parte, el líder del grupo Wagner Evekny Prisovny Proclamó su victoria ondeando una bandera rusa Al asegurar que sus hombres tomaron el edificio del ayuntamiento El Comité Nacional Antiterrorista Ruso Informó que el atentado perpetrado el domingo Contra el corresponsal de guerra Vladen Tatarsky Fue planeado por los servicios especiales de Ucrania El periodista falleció en el lugar Mientras que más de 30 personas resultaron heridas Debido al estallido de un artefacto explosivo Y este lunes, las fuerzas de seguridad rusas Informaron que detuvieron a Daria Trepova Sospechosa de matar el domingo Al bloguero militar Vladen Tatarsky En una cafetería en San Petersburgo La mujer admitió que llevó el artefacto explosivo Moscú atribuyó el atentado a los servicios ucranianos La centro-derecha ganó este domingo Las elecciones parlamentarias en Finlandia En las urnas fueron derrotados Los socialdemócratas de la saliente primera ministra Sana Marín La coalición nacional de Peter y Orpo Obtuvo el 48% total De los 200 escaños del parlamento El ex gobernador de Arkansas Asa Hutchinson Anunció que buscará la candidatura republicana Para las elecciones presidenciales De 2024 Posicionándose como alternativa Para Donald Trump Vamos de lleno con toda la información El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba Le deseó suerte a su sucesora Guadalupe Tadej Y a los nuevos consejeros que formarán parte De la institución a partir de este día En su último mensaje en redes sociales Como titular del INE Córdoba Vianelo confió en que los nuevos integrantes Del consejo general Así como el personal que actualmente opera Resistirán con fortaleza Los embates con los que se han buscado descalificar Y minar la credibilidad del instituto Lorenzo Córdoba deja al INE Junto con Edmundo Jacobo Molina Quien ejercía como secretario ejecutivo Y otros tres consejeros Incluido Ciro Murayama A Guadalupe Tadej Rita Bell Arturo Castillo Y Jorge Montaño Muchas felicitaciones por su designación Como integrantes del consejo general Llegan ustedes con la gran responsabilidad De seguir ejerciendo en cada decisión que tomen En cada acto La autonomía frente al poder Y la independencia frente a los intereses políticos Que han sido la clave de la fortaleza institucional hasta ahora Las y los conozco en su trayectoria profesional Y estoy seguro de que continuarán Junto con las y los consejeros que siguen en su cargo Y junto con el personal del INE La defensa de la institución Que nos garantiza condiciones democráticas De las elecciones Y que resistirán con fortaleza Los embates con los que se ha buscado descalificar Y minar la credibilidad del instituto Cosa que me temo Lamentablemente continuará ocurriendo Finalmente Agradezco a las y los ciudadanos Que han permitido que en México tengamos democracia E instituciones que la protejan Cuando la sociedad quiere y defiende sus derechos Y conquistas democráticas Los intentos de regresión autoritarias Están condenados al fracaso Larga vida al INE Y larga vida a la democracia mexicana Fueron las palabras del consejero presidente Aún del INE Lorenzo Córdoba Y bueno De acuerdo con una encuesta del diario El Financiero El Instituto Nacional Electoral Cuenta con 59% de aprobación ciudadana Y 38% de desaprobación Esto al cerrar hoy un ciclo de este organismo Con el reemplazo de cuatro integrantes De su consejo general Según el seguimiento de encuestas nacionales De este diario La aprobación al organismo electoral Llegó a registrar 68% en octubre del año pasado Y se mantuvo alrededor de 60% en los meses siguientes Y de acuerdo con la encuesta del financiero Lorenzo Córdoba Se va con 41% de aprobación A su labor como consejero presidente del INE Y una desaprobación mayoritaria de 53% Es en este sentido Que el presidente nacional de Morena Mario Delgado aseguró que Lorenzo Córdoba A un consejero presidente del Instituto Nacional En conjunto con otros consejeros Convirtió al organismo electoral En una vergüenza Dijo por lo que celebró Que su próxima salida Será por la puerta de atrás Como ladrones Así lo dijo El presidente nacional de Morena Mario Delgado Consideró que la salida de los consejeros Lorenzo Córdoba Y Ciro Murayama Del Instituto Nacional Electoral Permitirá la transformación del INE En un órgano renovado Más autónomo Sin fobias partidistas Y con gran vocación democrática En un comunicado El líder morenista afirmó Que la población quiere consejeros comprometidos Con la democracia Y no amarrados A los intereses de los partidos Y expresó su deseo De que la nueva integración del INE Lo entienda y lo ejecute Delgado señaló que Lorenzo Córdoba Al igual que sus viejas prácticas De las cuotas Y los cuates Y de los excesos Y privilegios Se va a ir por la puerta de atrás Como los ladrones A hurtadillas Ya que afirmó Delgado Nunca quiso decir Cuánto se va a llevar De liquidación Y se especula Que sean Cerca de 10 millones De pesos El líder morenista Afirmó que Córdoba Junto con otros consejeros Convirtieron En una vergüenza el INE Y trataron de impedir El avance democrático Del país Para Pulso De Radio Educación Sosimo Díaz El Instituto Nacional Del Estado de México Aprobó por unanimidad Este domingo El registro De las candidaturas De la entidad Alejandra del Moral Por la coalición Va por el Estado de México Que está conformada Por el PAN El PRI El PRD Y Nueva Alianza Y también la candidatura De Delfina Gómez De la Alianza Juntos Hacemos Historia Entre los partidos Morena Verde Ecologista Y Partido del Trabajo Con esto inició formalmente El periodo de campaña electoral Que se prolongará Hasta el 31 de mayo A fin de que casi 13 millones De ciudadanas Y ciudadanos mexiquenses Salgan a votar El domingo 4 de junio Hay que decir Que durante el periodo De pre-campañas Los equipos De ambas candidatas Se acusaron De acarreo Y guerra sucia Por lo que ya se abrieron Más de 100 expedientes Por irregularidades Ante el órgano electoral Y también en Coahuila Los cuatro candidatos Que compiten Para gobernar Esta entidad Arrancaron campaña Se trata de Manolo Jiménez De la Alianza PRI, PAN y PRD De Armando Guadiana De Morena Ricardo Mejía Verdeja Del Partido del Trabajo Y Lenin Pérez De la Alianza Entre Unidad Democrática De Coahuila Y el Partido Verde Y desde Oaxaca El coordinador de Morena En el Senado De la República Ricardo Monreal Dijo que nunca Traicionará El presidente Andrés Manuel López Obrador Ni al movimiento De la Cuarta Transformación El senador de Morena Ricardo Monreal Afirmó que no se confrontará Con el presidente Andrés Manuel López Obrador De gira por el estado De Oaxaca Monreal Avila Afirmó que será Toda una epopeya Suceder Al actual Mandatario Federal El coordinador De Morena En el Senado Agregó que siempre Reconocerá El liderazgo Que representa López Obrador Desde aquí Les decimos Nunca Vamos A confrontarnos Con el presidente De México Siempre Vamos a mantener En alto Su liderazgo Siempre Vamos a Admirar Lo que ha hecho Por este país No hay Otro Que pueda Llegar Tan rápido Como el presidente López Obrador Sucederlo Va a ser Una epopeya Monreal Avila Afirmó que está Dispuesto A debatir En torno Al futuro Del país Con los otros Aspirantes De Morena A la presidencia De la república Quisiera decirles Que estoy dispuesto A debatir Con los otros Compañeros Sobre Políticas Públicas Sobre el futuro Del país Eso es Conozco Todos los caminos De México Quizás sea El segundo Hombre Después Del presidente López Obrador Que conozca Mejor El país Y lo conozco Gracias A él Porque en dos Ocasiones Más bien En las tres Ocasiones He sido Coordinador En dos De ellas Coordinador De circunscripción Y Coordinador General De la campaña En el 2012 Para Pulso De Radio Educación Sosimo Díaz Y por otra parte La semana pasada El gobierno Del presidente Andrés Manuel López Obrador Envió al Congreso Un proyecto De decreto Que implica Una reforma Estructural A la regulación Del sector Minero De México Con la eliminación De beneficios Y el aumento De obligaciones Para las empresas Privadas Entre los cambios El gobierno Federal propone Que se elimine El esquema De terreno Libre Y primer Solicitante Es decir Que el proyecto Modifique El esquema De otorgamiento De concesiones Para que únicamente Se otorguen Mediante concurso Público Para hablar Sobre esta iniciativa Nos contactamos Vía telefónica Con el maestro Francisco López Bárcenas El es abogado Especialista En derecho Indígena Y asesor agrario Muy buenos días Maestro ¿Cómo estás? Muy buenos días Alexa Muy buen día También a los Muchas gracias Maestro Por tomar la llamada Por favor Coméntanos ¿Qué representa En la lucha De las comunidades Indígenas En defensa De su territorio Esta iniciativa De reforma A la ley minera Que recientemente La presentó El ejecutivo Pues una muy buena Noticia La verdad Creo que En la materia Es la mejor Medida Que se ha propuesto Hasta ahora Nos da mucho gusto Porque Pues han pasado Cuatro años Desde que inició El gobierno Y no se veían señales Claras Por un lado Los primeros años Pues mucha Conrescendencia Minera Sobre todo Las mexicanas Y las canadientes Si bien es cierto En esta etapa Ya no se otorgaron Concesiones Si se quedaron Vigentes Todas las demás Que muchas de ellas Han sido declaradas Legales Pero con esta iniciativa El presidente De la república Pues prácticamente Modifica O propone Modificar El modelo De extracción Minera Y lo devuelve A lo que dice Nuestra construcción Nuestra construcción Federal Que los recursos Naturales Son de la nación Y deben ser Para La redistribución De la riqueza Entre los mexicanos Este Creo que esa es La mejor noticia Ahí ya mencionaban Ustedes al principio Este Uno de sus rasgos Pero A mí me parece Que el más importante El más importante Es que la Actual ley minera La que se encuentra vigente Dice que son Que la actividad minera Es preferente Sobre cualquier otra Eso se elimina En la iniciativa Otra cosa Que se elimina Es que Actualmente Las concesiones Se otorgan Por 50 años Prorrogables Es decir Por 100 años Está demostrado Que ningún Proyecto minero En la actualidad Necesita más de 10 o 18 años Para llevarse a cabo Entonces El periodo Que propone El presidente De 15 Con posibilidad De prorrogarse Nos parece muy bien Nos parece muy bien También Que no se entregue Al primer solicitante La concesión Sino que se haga Mediante Concurso público A ver Quien ofrece Mejores condiciones Obviamente Para la nación Para los poblados Estén ahí Y para la empresa Minera Creo que Estos son Cambios Muy profundos Que se proponen Y en materia De derechos Indígenas Nos da mucho gusto También Que por fin Se reconozca Que es un derecho Internacionalmente Reconocido El de la Consulta Previa Libre Informada Culturalmente Adecuada Que bueno La Suprema Corte De Justicia Ya ha definido Eso Ya está definido En principios Internacionales Y ahora Se incorpora A esta iniciativa De ley Minera Hay un dato Muy importante Ahí Es que las Concesiones Solo se van A poder Otorgar Cuando se Demuestre Que no Se acepta El agua Para las Comunidades Tanto Para consumo Que para Producción De alimentos Y que Las empresas Mineras Pues otorguen Un seguro De que van A reparar Maestro Además de estas Afectaciones Al agua Que mencionaba Creo que es Importante Poner En contexto Que otro Tipo De problemáticas Enfrentan Algunas Comunidades Debido A Pues estas Concesiones Mineras No También Está el Asunto Del Despojo De que Les quieren Comprar Sus Territorios Pero obviamente Obligándolos A un Bajo Precio ¿Qué más Nos dirías En torno A este Contexto? Es que La actual Ley minera Es muy Permitida Demasiado Permitida Yo he dicho Y lo he dicho De manera Seria Que la Actual Ley minera Prácticamente Es el El pliego Petitorio Que los Mineros Hicieron A Carlos Salimé De Cortar Y Lo que usted Dice Desde la Ocupación De las Tierras La Ley Minera Actualmente Dice Que Si Cuando ya Se obtiene La Concepción Pues El Tiene Derecho A que El Propietario Poseedor De las Tierra Donde Se Encuentra O Alrededor Pues Le De Permiso Prácticamente No Es que Quiera La Ley Lo Obliga Y Si Se Negara A eso Pues Era el Derecho De La Expropiación En favor De Titular De la Concepción Es un Abuso Legal Totalmente Y Contra Este Han Luchado Muchísimo Las Comunidades Aceptadas Y Han Ganado Afortunadamente Muchos Casos A nivel Progreso Guerrero Ellos Son MEPA Este Los Los Compañeros De Capulal Pandemendes En Zapoteco De Oaxaca En Texalan La Tierra Norte De Puebla Son Como Casos En Miemáticos Porque Han Mostrado La Inequidad De Esta Ley Y Los Tribunales Les Han Dado La Razón ¿No? Hay Otros Casos En Donde Prácticamente Se Ha Dejado A La Comunidades Sin Agua En Otros Casos Se Ha Contaminado El Agua No Es Que Se La Lleven Toda Pero Se Ha Contaminado Es El Caso Por Ejido De Chihuahua El Caso De Los Compañeros De La Luce En La Tierra Norte De Puebla El Caso De Magdalena Te Ocotlán Oaxaca Que Prácticamente Obligaron A Las Comunidades A Echar A Las Mineras Por La Fuerza Porque No Había Otra Forma De Poder Existir Creo Que Todos Estos Nos Hablan De Conflictos Socioambientales Y Bueno Se Evitarían Si Llega A A A Probar Esta Iniciativa Maestro Y En Este Sentido Considera Que Pueda Tener Algunas Trabas Por Ahí Recordemos Estos Intereses Son Enormes Son Multimillonarios No Van A Dejar Ese Negocio Tan Fácil Maestro Así Es Esa 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 Iniciativa Ahora Está En Manos Del Poder Legislativo En Concreto De La Cámara De Diputados Entiendo Que La Tiene Para La Secretaría De Energía Bueno Veremos Cómo 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 Va Esto Pero Si Ya Se Nota Por Ejemplo Que Los Ingenieros Metalúrgicos Ya Se Están Moviendo Mucho Ya Dicieron Que Eso Afecaría Mucho La Inversión Extranjera Lo Mismo Ha Dicho La Cámara Minera Mexicana Eso No Es Cierto La Iniciativa Tiene Afortunadamente Tiene Una Exposición De Motivos Muy Sólida Con Muchísimo Dato Oficial Y No Aportan Más Allá Del 1.4% Del Producto Interno Bruto No Es cierto Soporte Tanto Porque Además Recordemos Que Actualmente Las Mineras Únicamente Pagan Por Derecho Por La Concesión Pagan Entre 11 Pesos Y 124 Dependiendo Semestral Dependiendo Del Tiempo Que La Tengan Entonces Seguramente Se Van A Mover Ya Como Decimos Se Está Moviendo Este Grupo No Solamente Se Está Moviendo Este Grupo Hay Que Decirlo Se Está Moviendo Incluso Se sabe De Funcionarios Públicos Que Están En Compra De Esta Iniciativa Y Tengo Que Decirlo El Director General De La Comisión Nacional Del Agua Que Ha Expresado En El Sentido De Que No Pase La Iniciativa Vamos A Ver Cómo Se Presentan Los Grupos Interés También En La Cámara De Diputados Hasta Donde Yo Entiendo En La Cámara De Diputados La mayoría De Los Diputados Estaría Porque Sofreve En La Cámara De Senadores Pues Hay Muchísimos Senadores Ligados A La Industria Minera Y Yo Creo Que Si van A mover sus Influencias Para Que Tome Saber Si Hay una Lucha Importante Vamos A ver También Pues Qué Sucede Con Con Las Organizaciones Que Han Sido Afectadas En Algún Momento Las Comunidades Y Un Sector Importante De Sociedad Que También Ve Con Buenos Ojos La Iniciativa Pues Ahí Está Maestro Lista En Derecho Indígena Y Asesor Agrario Pues Vamos A Seguir Muy Pendientes De Este Tema Y Seguiremos En Constante Comunicación Aquí Estamos Muchas Gracias Gracias Hasta Luego Y Bueno En Este Momento Nos Enlazamos Con Nuestro Compañero Carlos Calzada Quien Ya Se Encuentra Listo Con El Reporte De La Conferencia Matutina Del Día De Hoy En Palacio Nacional Empezó Un poquito Tarde ¿Verdad Carlos? Pero Ya Están Los Temas ¿De qué Están Hablando Ahorita? ¿Cómo Estás? Buen día Hola Paco Alexia Buenos Días A ustedes De Al Auditorio De Reducación Sí Media Hora Después De Lo Programado Empezó La Conferencia Dice El Presidente Que se Abordaba Muchos Temas De Seguridad Pero Hoy En Especial Los Temas Son Acerca De Canasta Básica Gasolinas Y También El Tramo 3 De El Tren Maya Pero Vámonos Por Partes Del Presidente Hoy Se Entregaron Reconocimientos A tiendas De Autoservicio De Gasolineras Que Han Mantenido Los Precios Bajos A pesar De La Contingencia Y El Aumento De Los Precios Por La Inflación En Este Sentido El Presidente López Obrador Dijo Que Ya Ya Hay Que Es La Inflación Vamos A Escucharlo Podemos Informar Con Mucha Satisfacción Que Cumplieron Las Tiendas Y Ya El Promedio Inclusive Es Más Bajo Lo Que Se Paga Por Esa Canasta El Promedio Ahora Ricardo Va A Informar Y Esto Nos Ha Ayudado Mucho Porque Ya De Acuerdo A Cifras Del Inegi Ya Hay Una Tendencia A La Baja En La Inflación Y En Este Sentido Ricardo Sheffield El Procurador Federal Del Consumidor Ya Conocer Cómo Va El Comportamiento Del Índice Nacional De Precios Y Productos Vamos A Escucharlo Vamos Ahora A ver En Las Despensas En Esos 24 Productos Que Más Consumen Las Familias Mexicanas Tenemos Nosotros Primero Que La Línea Negra El Índice Nacional De Precios Al Consumidor En Bebidas Y Alimentos Está Por Fin Encontrando Estabilidad Ya No Hay Muchos Movimientos Los Normales De Algunos Productos Estacionales A La Alza A La Baja Se Van Compensando Y Va Quedando Con Estabilidad En El Precio También De La Canasta Alta Y Por Su Parte El Presidente López Obrador También Se Refirió A Este Incremento Que Se Ha Dado En Los Últimos Meses Eso De Las Tasas De Interés Dice El Presidente Que Se Respeta La Política Del Banco De México Pero Que Su Gobierno Está Tomando Otras Acciones Para Precisamente Reducir La Inflación Vamos A Escucharlo Nosotros Como somos Respetuosos De La Decisión Del Banco De México Acatamos Esa Política Nunca Opinamos Nada Me Una Recomendación Porque Estaríamos Incumpliendo Con Una Norma Que Es La De La Autonomía Del Banco De México Pero Hacemos Otras Cosas Como Esto Por Ejemplo El Unirnos Y El que Podamos Ofrecer Alimentos A Precios Accesibles Y También El Presidente Aseguró Que Su Preocupación No Solo Es La Macroeconomía Sino La Microeconomía También Dice Porque Si aumentan Los precios Pues Obviamente Se cae El Poder Adquisitivo Y Esto No Conviene A Nuestro País Vamos A Escucharlo No Es La Macroeconomía Únicamente Sino La Micro Economía Por eso Nos llena De satisfacción El decir No aumenta El precio De las Gasolinas No aumenta El precio Del diésel No aumenta El precio De la luz No aumenta El precio Del gas Y Estamos aumentando Los salarios Como nunca En 40 años Y tenemos Control De inflación Con las medidas Que estamos Tomando Pues Paco Alex Es parte De lo que Ocurre Esta Mañana Se está Dando En estos Momentos Un informe Sobre El tramo 3 Del Tren Maya Y Bueno Pues Todos los Detalles Los daremos En pulso De la Tarde Pero Pues Lo más Importante Hasta el Momento Es este Asunto Estos Premios Que se Entregaron Estos Reconocimientos Simbólicos Que se Entregaron A Empresas Gasolineras Y también A las Empresas A las Tiendas Que han Mantenido Precios Bajos En los 24 Productos De la Canasta Básica Que recordemos Que se fijaron En 1,039 Pesos Bueno Varias De estas Tiendas Han mantenido Precios Por abajo De este Nivel Paco Alexia Es parte De lo que Ocurre Esta Mañana De Lunes De Semana Santa Así es Muchísimas Gracias Carlos Calzada Pues Seguimos Al pendientes De esta Información Y te Enviamos Un fuerte Abrazo Que tengan Un excelente Inicio De semana Nos Escuchamos Mañana Así es Hasta Mañana Carlos Hasta Mañana Y bueno Víctor N El piloto Del globo Aerostático Que se Incendió En Teotihuacán Dejando Como resultado La muerte De 12 Personas Fue detenido En Hidalgo Por autoridades Del Estado De México Las autoridades Fueron Informadas De la ubicación Del piloto Cuando este Trató De entrar A un hospital Para ser Atendido Por quemaduras En rostro Y tren Superior El hombre De 28 Años Dijo Que huyó Del lugar Del accidente Porque no Supo Qué hacer Pues no Tenía la Experiencia Para manejar Ese tipo De situaciones Cabe Mencionar Que la Federación De globos Aerostáticos Indicó En un Comunicado Que la Compañía Que volaba El globo Accidentado No tenía Permiso De vuelo Ni formaba Parte De esta Agrupación En ese Sentido La organización También hizo Un llamado A las autoridades Para cancelar Las operaciones De empresas Que operan En la clandestinidad Y sin medidas De seguridad Correspondientes Y en otros temas Marzo Colocó Como el Segundo mes Con más Muertes Intencionales De 2023 Al registrar 2.283 Homicidios De acuerdo Con el reporte De la Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana El mes Pasado Fueron Asesinadas En promedio 74 personas Diariamente Además de que La violencia Homicida Se incrementó En 10 Estados Del país Entre ellos Guanajuato El Estado De México Chihuahua Michoacán Jalisco Morelos Zacatecas Y la Ciudad De México Los homicidios Dolosos Continuaron A la alza Luego de que El mes Pasado Se reportaron 2.283 Víctimas Mortales En el país Con ello Marzo Se ubicó Como el Segundo Mes Más Violento Al reportarse 14.8 Más De asesinatos Comparado Con febrero Que ocurrió Que ocurrió En 1987 De acuerdo Con el reporte Diario Elaborado Por la Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana Entre las entidades Con mayores Homicidios Dolosos Se encuentran Sonora Ciudad De México Y Tamaulipas Comparados Con febrero Los homicidios Se elevaron En Sonora En 109.8% Comparado Con febrero Que hubo 61 víctimas Y 128 En marzo En la capital Del país 97 personas Fueron Privadas De la vida Es decir 18 víctimas Más Que en febrero Mientras En Tamaulipas Se reportaron 37 víctimas En marzo Y 26 En febrero Aumentaron En 42.3% Las víctimas Mortales Las entidades Con mayores Homicidios De acuerdo Con la información Oficial Fueron Guanajuato Con 283 Víctimas Seguida Del Estado De México Con 193 159 En Chihuahua 146 En Michoacán Y Baja California Con 135 Homicidios Dolosos Después Se ubicaron Sonora Con 128 Homicidios 117 En Jalisco 114 En Guerrero 104 En Nuevo León 101 En Zacatecas Y 97 En la Ciudad de México Esto Durante el mes De marzo Para Pulso De Radio Educación Carlos Godín Estelles Y en otros temas El Instituto Nacional De Transparencia Acceso a la Información Y Protección De Datos Pidió a la Universidad Nacional Autónoma De México Que entregue La versión Pública Del título Profesional Del presidente Andrés Manuel López Obrador De acuerdo Con el comisionado Adrián Alcalá Méndez Esta solicitud Se debe A que la UNAM Dio por confidencial Esta información Lo que llevó A la inconformidad Un centenar Un centenar de migrantes Marcharon ayer En Ciudad Juárez En una caravana Que se llamó Ponte en Mis Zapatos Como homenaje A los 39 migrantes Muertos Por un incendio En la estación migratoria De esa ciudad Los manifestantes La mayoría De ellos Con ciudadanía Venezolana Escenificaron Un viacrucis Y en muchos casos Se quitaron Los zapatos Para caminar Descalzos Por la ribera Del río Bravo Hasta llegar A las instalaciones Del Instituto Nacional De Migración En esa ciudad Fronteriza El presidente Del colectivo Ángeles Mensajeros Carlos Mayorga Hizo un llamado A las autoridades Federales Para que se destruya El edificio Gubernamental Donde murieron Los migrantes En un incendio Y se cree Un memorial Por los hechos Ocurridos El pasado lunes Por la noche Y en este contexto Nancy Pérez Secretaria ejecutiva De la Comisión De Derechos Humanos De la Ciudad de México Consideró que Ante Las cadenas Es más frecuentes Caravanas De migrantes Es necesario Que la Ciudad de México Cuente con espacios De primera acogida Mejor conocidos Como albergues Ante el incremento De los flujos migratorios En nuestro país Es necesario Que la Ciudad de México Esté preparada Para ser una ciudad De origen Tránsito Destino Y retorno Así lo consideró Nancy Pérez García Secretaria ejecutiva De la Comisión De Derechos Humanos De la Ciudad de México Al participar En el foro Hacia una nueva ley De interculturalidad En la Ciudad de México Pérez García Señaló que Hace unos años Se hablaba De una ciudad Huésped Pero ahora La Ciudad de México Debe estar preparada Para varios escenarios La integrante La Comisión Local Señaló que La Ciudad Debe contar Con albergues Coordinados Por las autoridades Locales Que cubran Las necesidades De los migrantes Es que esta ciudad En esta lógica Que se tenía En 2010 De Seamos una ciudad Huésped Pues Resulta que No siempre Vamos a ser Únicamente De tránsito Podemos En cualquiera De los espacios Tiempo Podemos ser Origen Podemos ser Tránsito Destino Retorno Dependiendo Digamos Cuál es la coyuntura De ese momento Entonces tenemos Que estar preparado Para las cuatro dimensiones Este Que puede tener En atención En necesidad de atención Esta ciudad Y ahí Es donde Donde Por ejemplo Pues hace Hace mucha falta El que esta ciudad Pueda contar Con un espacio Que Más conocido Como albergue Que son estos espacios De primera cogida Que se llaman En el Argot De la movilidad Humana Pérez García Señaló Que las autoridades Deben garantizar El acceso A los programas sociales A los migrantes Que se encuentran En la ciudad De México Que los migrantes La población Que transita O va a habitar De este grupo En la ciudad De México Pueda tener acceso A toda la oferta De programas Que tiene la ciudad En igualdad De condiciones Por supuesto Que si hay limitaciones Presupuestales Lo entendemos Pero que si La población Cumple el criterio Y los requisitos Del programa Sin ningún problema Puede acceder a él Y que se abran Las facilidades Necesarias Sobre todo Las que tienen Que ver Con documentos De identidad Para que pueda Acceder a los programas Para Pulso De Radio Educación Sosimo Díaz Y Tapachula Chiapas Es una de las localidades Por donde más Migrantes centroamericanos Entran a nuestro país La presidenta municipal De esa ciudad Fronteriza Rosa Urbina Informó que Se presentan De 800 a 2 mil Peticiones diarias De migrantes Que solicitan refugio El promedio De solicitudes diarias Para tener un refugio En Tapachula Frontera chiapaneca Con Guatemala Es de 800 a 2 mil Diarias Según el dato Que se presenta En la mesa De seguridad Confirmó la presidenta Municipal Rosa Urbina Castañeda Los migrantes Que solicitan Este beneficio A través de ACNUR Aún se mantienen En su mayoría En Tapachula Mientras que Muy pocos Deciden irse Ya que consideran Que no obtendrán Nada De parte De las autoridades Para la presidenta Municipal Los migrantes Si están siendo Atendidos Pues reciben apoyo No solo del gobierno Estatal y federal Sino de organismos Internacionales Decirles que Este fluctúa En el caso de ACNUR Si puedo darte un dato Que porque esto Se precisa todos los días En la mesa de seguridad A la que yo asisto Hoy no pude estar Porque estoy aquí Pero mañana Ya me reintegro a ella Este puede ser Las solicitudes De refugio Entre ochocientas Hasta dos mil Por día Por día ¿Eso significa Presidenta Que la población flotante Es demasiado alta Para dar la atención Pese a que se da? No Si es alta Pero si se está dando Porque como les decía Entra migración Y algo bien importante También por supuesto El municipio El estado Está apoyando Pero también Tenemos apoyo De muchas agencias Internacionales Que hoy en día Tienen ya representaciones En Tapachula Y que coadyuvan Acciones con nosotros Hemos recibido Donaciones de ambulancias De baños móviles De material de higiene Mismo que repartimos Y usamos En beneficio De la población Las personas que asisten Son principalmente De Haití República Dominicana Guatemala Honduras Nicaragua El Salvador Perú Colombia Venezuela Cuba Así como de países De Europa Asia Y África Es de mencionar Que la cifra Que hace mención Son solamente Quienes ingresan Por caravanas No se toma en cuenta Una cantidad Quizás similar De manera clandestina Y apoyadas Por los polleros En puntos como La selva La candona Frontera Comalapa Motocintla La trinitaria De un total De 17 municipios Es de mencionar Que solo En estos municipios Indígenas No hay presencia De migrantes Pues los han rechazado Mientras que En otras ciudades Si hay gente Incluso trabajando En espacios diversos Como ayuntamientos Y la iniciativa Privada Desde Chiapas Impulso de Radio Educación Carlos Rafael Coctiño Opinión y análisis Desde la mirada De comunicación E información De la mujer AC CIMAC Y esta mañana La periodista Sirenia Celestino Integrante de CIMAC Nos habla acerca Del derecho De las mujeres A migrar ¿Cómo estás? Sirenia Bienvenida Muy buenos días Hola ¿Qué tal? Buenos días Alexia Buenos días Paco Y a todas Nuestras radioescuchas Pues recordemos Que en la noche Del 27 de marzo En Ciudad Juárez Chihuahua 41 personas Migrantes Fallecieron Esto fue A causa De un incendio En el área De alojamiento Para hombres De la instancia Provisional Del Instituto Nacional de Migración Otras 28 Personas Resultaron heridas Las 41 Fallecidas Eran parte De un grupo De más de 70 Personas Que habían sido Retenidas Por agentes Del Instituto Nacional de Migración Por presuntos Disturbios En la vía pública Sabe que Son miles De personas Que viven En esta zona De la frontera En espera De poder cruzar Mientras viven ahí Han comenzado A vender dulces Arcentanías E incluso pedir dinero Esto para lograr Un ingreso Y sobrevivir Ante los Larguísimos Tiempos de espera Para la resolución De las solicitudes De asilo La obtención De documentos Migratorios O la simple Imposibilidad De contar Con un empleo Al percatarse Del incendio El personal Del Instituto Nacional de Migración Salió del edificio Sin abrir las celdas Para que los migrantes No daran salir El instituto Incluso Defundió una lista De los migrantes Detenidos En la estación De Ciudad Juárez Aunque después Fue borrada De la página Del instituto Y sabe entonces Que sí Son miles Que viven En las calles En su tránsito Migratorio Sí Pelgas En un área De alojamiento Provisional Y si Esas muertes Pudieron evitarse Un colectivo De 210 Organizaciones Se ha pronunciado Porque estas Estaciones Migratorias Configuran Espacios Donde no se No se garantizan Condiciones Mínimas En la detención De las personas La detención Migratoria Mata En las organizaciones Asimismo La criminalización De las Y los migrantes En su tránsito Por México Ha llevado A graves Consecuencias Son como unas Prácticas Sexistas Y racistas Por parte Del funcionariado Público Recientemente El observatorio De racismo En México Y Centroamérica Analizó El perfilamiento Racial Como una acción Que se usa Para el señalamiento A las personas Por su aspecto Su tono de piel Su origen ético Nacional Su idioma Acento Entre otros Esas prácticas Uniden las denuncias De las y los migrantes En un contexto De discriminación Violencia E impunidad Un ejemplo Es el caso De Victoria Palazar Una mujer salvadoreña Migrante Respeciada En México En 2018 Que fue asesinada En 2021 Y una mayoría Pública Por cuatro policías Municipales En Tulum Quintana Roo La estigmatización Pasa también Por los medios De comunicación De acuerdo Con el observatorio De medios De CIMAC Hemos documentado Que la cobertura Noticiosa A la migración Se ha realizado Desde una niñada De seguridad Señalando a la migración Como un problema Y si qué son Desde la violencia Y el crimen Y donde las mujeres Son indivisionalizadas Y cuando aparecen Son colocadas Como víctimas La cobertura Del incendio Nos ha mostrado Los cuerpos Lastimados De los migrantes Fallecidos A las mujeres Llorando Y la repetición Del video De la indolencia De las autoridades Aún no se tiene Información Sobre el paradero De las 15 mujeres Que fueron desalojadas De la estancia Provisional Cuando comenzó El incendio El incendio Se hizo también A dos meses De que Estados Unidos Levante la política Conestida Como título Cuarenta y dos Aprobada Durante la pandemia Que permite Escuchar de forma Expedita A migrantes Y pedirles El acceso En la frontera La región Vive un flujo Migratorio En el más Más alto nivel En este contexto Sucede El incendio El incendio Es resultado De una política De migración De Estados Unidos Que obliga A la gente A permanecer En México Sin garantías De nada Simplemente Llamando A no cruzar Para evitar Viajes peligrosos Un riesgo Ocasionado Por la respuesta Misma De sus autoridades A decir De las organizaciones En estas estancias Migratorias Pues se vive En comunicación Se vive Hacinamiento Están encerrados Con candados Todo esto Nos permite También afirmar Que cuando Más bien Cuando afirmamos Que lo sucedido Es consecuencia De una protesta O un motil Es especular Y revistimizar También Así El gobierno Federal Debe investigar Los hechos Por supuesto Pero también Detener La militarización De las fronteras Y la participación De la Guardia Nacional En las acciones De construir Atón Alto también A los discursos De odio Criminalización Y desmatización A las personas En situaciones De movilidad El terrible Fallecimiento De migrantes La revistimización De las y los migrantes Y el traslado Inhumano De las víctimas Es responsabilidad De los gobiernos Las políticas De migración Y la falta De garantía En el ejercicio De los derechos humanos Porque migrar También es un derecho Muchísimas gracias Gracias por la escucha Gracias a ti Sirenia Celestino Y nos escuchamos La próxima semana Un abrazo Un abrazo En otros temas El ex rector De la Universidad De Guadalajara Raúl Padilla López Murió la mañana De este domingo Así lo confirmó El gobernador De Jalisco Enrique Alfaro Y también La fiscalía De ese estado Enrique Alfaro Ramírez Confirmó en un mensaje De Twitter Que el fiscal Del estado Joaquín Méndez Ruiz Le notificó Que el licenciado Raúl Padilla López Se había quitado La vida En su domicilio Particular La misma noticia Fue confirmada Por la fiscalía Del estado De Jalisco Que ya indaga Los hechos En los que se quitó La vida El ex rector De la Universidad De Guadalajara Raúl Padilla Quien fue localizado En la colonia Vallarta Poniente Municipio De Guadalajara De forma preliminar Fue localizada En la escena Un arma de fuego Así como un recado Póstumo Indicios De los cuales Se integrarán A la carpeta De investigación Conforme avancen Las indagatorias Se darán a conocer Más detalles Por los medios Oficiales Esto dijeron Las autoridades Y Raúl Padilla López Recordemos Fue presidente De la Federación De Estudiantes De Guadalajara Director Director del Departamento De Intercambio Académico Director del Departamento De Investigación Científica Y Superación Académica Y coordinador De la Feria Internacional Del Libro De Guadalajara Y con la llegada Del mes de abril Comienza El primer periodo De descanso De este 2023 Las y los alumnos De educación básica Contarán con Poco más De dos semanas De vacaciones Antes de finalizar El ciclo escolar 2022-2023 Las instituciones Educativas Suspendieron clases Para respetar Esta creencia religiosa De Semana Santa Sin embargo No sucedió lo mismo En todas las empresas Y centros laborales Contrario a lo que se cree Las vacaciones De Semana Santa No son un periodo De descanso obligatorio Tal como lo estipula La Ley Federal Del Trabajo Sin embargo Muchas personas Aprovechan estas fechas Para tomar unos días De azueto Y por esta razón Las calles De la Ciudad de México Amanecieron Menos congestionadas Que en días normales Este lunes 3 de abril Inicia el periodo Vacacional De Semana Santa Para estudiantes De nivel básico Y media superior De acuerdo con El calendario escolar A partir de este lunes Y hasta el viernes 14 de abril Las comunidades escolares De las casi 223 mil Escuelas públicas Y privadas De nivel básico Y los más De 21 mil planteles De nivel medio superior De todo el país Tomarán El periodo Vacacional De esta manera Los estudiantes De estos niveles Educativos Retomarán Actividades El próximo Lunes 17 de abril El primer Periodo vacacional Del año En curso Comprende 10 días De suspensión De actividades Escolares En cuanto a los Alumnos y docentes De educación superior Cada institución Determinará Las fechas Del periodo Vacacional Informó La Secretaría De Educación Pública La SEP Informó Que al retomar Las actividades Los docentes De nivel secundaria A través De la estrategia En el aula Prevención De adicciones Si te drogas Te dañas Concientizarán A los estudiantes Sobre el peligro Que representa El consumo De drogas Para Pulso De Radio Educación Sosimo Díaz Ucrania Reconoció El avance Ruso En Bakhmut Pero aseguró Que aún Tiene el control De la ciudad Y la moral En la frente Es alta Por su parte El líder Del grupo Wagner Evekni Prigozin Proclamó Su victoria Hondeando Una bandera Rusa Al asegurar Que sus hombres Tomaron El edificio Del ayuntamiento Cuando el jefe Del grupo Paramilitar Wagner Afirma Que en sentido Legal Bakhmut Ha sido tomada Por los rusos Lo que quiere decir Es que sus hombres Se apoderaron Del edificio De la alcaldía De la ciudad Ucraniana Horas antes De esa declaración Sin embargo El ejército Ucraniano Publicó un mensaje Precisando Que las fuerzas Ucranianas Están manteniendo La ciudad Con valentía Y han repelido Numerosos ataques Rusos Es difícil saber Pues Que tanto territorio Controla cada bando Lo que sí Es una certeza En cambio Es que Ucrania Y Rusia Han invertido Ingentes esfuerzos Por controlar Esa ciudad Pese a que De analistas Lo consideran De poco valor Estratégico Y Wagner Está respaldando Las tropas rusas En esa ofensiva Además de Bakhmut Rusia sigue Concentrando El grueso De sus esfuerzos En acciones Ofensivas En los sectores De Liman Advitka Y Marinka Informó El ejército Ucraniano El comité Nacional Antiterrorista Ruso Informó Que el atentado Perpetrado El domingo Contra el corresponsal De guerra Maxim Más conocido Más conocido Por su seudónimo Vladlen Tatarsky Fue planeado Por los servicios Especiales De Ucrania Y este lunes Las fuerzas De seguridad Rusas Informaron Que detuvieron A Daria Trepova Sospechosa De matar El domingo Al bloguero militar Vladlen Tatarsky En una cafetería En San Petersburgo Detenida Según medios Rusos La principal Sospechosa Del atentado Que este domingo Mató Al famoso Bloguero Pro Kremlin Vladlen Tatarsky Daria Trepova De 26 años Ya había estado Detenida El año pasado Por manifestarse Contra la invasión Tatarsky murió Mientras hablaba En un coloquio Dentro del establecimiento Según los medios Rusos Una mujer Le entregó Una caja Que explotó Rusia acusa De haber orquestado El atentado A agentes El opositor Alexei Navalny Tatarsky Tatarsky es el seudónimo De Maxim Fomim Que había acumulado Más de 560.000 Seguidores en Telegram A diferencia De muchos otros Blogueros militares Rusos Tatarsky Informó Desde el frente En Ucrania Pero ha criticado A los mandos Que dirigen la guerra Desde que comenzaron Los combates En Ucrania El 24 de febrero De 2022 Se han producido En Rusia Varios accidentes Explosiones Y aparentes Asesinatos Sin una conexión Clara con el conflicto La centroderecha Ganó este domingo Las elecciones parlamentarias En Finlandia En las urnas Fueron derrotados Los socialdemócratas De la saliente Primera ministra Sana Marín Y con la ultraderecha En segunda posición La coalición nacional De Peter y Orp Obtuvo El 48% Del total De 200 escaños Del parlamento Cabe destacar Que Finlandia Se convertirá Esta semana En el miembro Número 31 De la organización Del tratado Del Atlántico Norte Y su bandera Será izada En la sede De ese bloque En Bruselas Así lo adelantó El jefe De la alianza militar Jens Stoltenberg El ex gobernador El ex gobernador De Arkansas Anuncio que buscará La candidatura republicana Para las elecciones Presidenciales De 2024 Posicionándose Como alternativa Para Donald Trump El ex gobernador El ex gobernador El ex gobernador Del estado De Arkansas El republicano Hazel Hutchinson Anunció su candidatura Presidencial Para el próximo año Con una proclamación Que lo distingue De otros candidatos Actuales O potenciales Dijo que el ex presidente Donald Trump Debería retirarse De la contienda En entrevista exclusiva Con el programa Esta semana De la cadena ABC Hutchinson Instó a Trump Que lanzó su candidatura En noviembre A abandonar la contienda Luego de que el ex presidente Fuera acusado En Nueva York Sobre pagos secretos A una estrella pornográfica ¿Estaría usted de acuerdo En que Donald Trump Debería retirarse De la candidatura presidencial? Se le preguntó A Hutchinson Claro que sí La oficina presidencial Es una oficina De las más importantes Por la salud De la oficina presidencial Creo que hay demasiados Problemas con Donald Trump Mucha distracción Y debemos concentrarnos En el debido proceso Y la presunción De inocencia Pero mi segundo punto De vista Después de haber estado En la gobernación De Arkansas Por ocho años Y como un líder político La gente no debe Hacerse a un lado Y dejar de Presentarse Para una elección Pero si está En un proceso De investigación Donde se llega A un punto De un cargo criminal Y tiene que responder A ello La oficina De la presidencia Es más Más importante Que la persona Entonces ¿Debe dejar De ser candidato Presidencial Y retirarse De la carrera? Obviamente que sí Pero esto No va a ocurrir Esto significa Que no hay Ninguna Prohibición O requerimiento Dentro de nuestra Constitución Por lo tanto Él va a seguir En la carrera Yo lo entiendo Perfectamente Yo me mantengo En mis principios Y lo que yo creo Y que creo Creo que él Debería retirarse De la carrera Presidencial Para Pulso De Radioeducación Desde Washington Les informó Samuel Galvez Y a unas horas De que el expresidente Donald Trump Comparezca Ante el gran jurado En Manhattan Dos exfuncionarios Del gobierno federal Una demócrata Y otro republicano Enviaron este domingo Un mensaje A los demócratas Sobre cómo actuar En entrevistas separadas La exsecretaria De prensa De la Casa Blanca Jen Psaki Y el exasesor De seguridad Nacional De Trump John Bolton Coincidieron En que la causa Judicial Que se le emprendió Contra el expresidente Debe ser tratada Con cautela Muchísimas gracias A todas A todos Por sus comentarios Saludos a Juan Ernesto Guerrero Mancera También a Juan Mercado Y a Guillermo Hernández Así como a Paulus Canutus Y a Carmelo Rivera Que nos envía saludos A través del Facebook Gerardo López Cruz Gracias por tu Inicio de semana Un feliz inicio de semana También para ti Gerardo Mario Nos pregunta Dice que Abajo Monreal Y arriba Noroña Dice que Lo único que puede Llevar a cabo El proyecto de nación Es AMLO Al cien por ciento Dice que Si existen grupos Que están para cuidar Los derechos humanos Y migratorios Porque estos grupos No se encargan De verificar Si cada centro migratorio Cuenta con personal Capacitado También a Víctor Linares Dice que Lamentable lo que ocurrió Con los treinta y nueve Migrantes Dice que fue traicionado El secretario de gobernación Por el subconsciente Al emular a Fox Con su Y yo ¿Por qué? Al maestro Ruiste Dice con este cambio De horario Ayer súbito En algunos teléfonos Pues mi teléfono No fue ni tan inteligente Nos dice el maestro Ruiste Y mejor Un reloj De aquellos de manecillas Alexia Recordarás Ese es al que le tiene confianza El maestro Ruiste Gracias Ricardo Padilla Un saludo Viviana Bautista También nos desea Buen día Al igual que al profesor Isidro Alejo Rodríguez Allá en la Radio Cultural Comunitaria Indígena Araxamani En Carapan Michoacán Saludos Y buen inicio de semana También para ustedes Profesor Hoy trabajamos para ustedes En la redacción Francisco Muñoz Alexia Cervantes Y Ángeles Medina En la Coordinación Nacional Manuel Mora La Coordinación Internacional Y Realización Aida Aguilar En la edición y grabación digital Fortino Longines Y Gregorio Nájera Controles técnicos Aquí en cabina Gonzalo Arteaga Redes sociales Tania Nicanor Y Roberto Hernández Nos despedimos Este lunes Inicio de semana Alexia Cervantes Y Francisco Muñoz Que sean felices